qué onda hoy estamos preparando un atol super delicioso de nuez les va a encantar super cremosito y espumoso en una taza de agua fría vamos a agregar un sobrecito de la maicena de nuez yo estoy utilizando pues otra marca que se llama atole la vamos a mezclar muy bien aparte en una olla vamos a hervir 700 mililitros de leche que es aproximadamente tres tazas le agregamos una rajita de canela y la ponemos a hervir cuando ya esté a punto de hervir sacamos la canela luego le agregamos la maicena y no dejamos de revolver la cocinamos por aproximadamente minuto y medio a dos minutos sin dejar de mover luego van a ver que empieza a espesarse le agregan el azúcar yo agregué tres cucharadas y para que quede espumosito lo vamos a poner por un minuto en la licuadora este es el secreto y ya está listo para servir miren qué rico cremosito espumosito se puede disfrutar con el pan que quieran con las galletitas yo le voy a agregar un poquito de cacao picado y también le podemos agregar cacao puro en polvo una bebida súper deliciosa en estos días fríos atol de nuez con chocolate si tienen preguntas me lo dejen saber en los comentarios bye bye